El presidente de la República, Lenín Moreno, realizó un recorrido por la estación Solanda del metro de Quito al sur de la ciudad. Lo acompañó el alcalde Mauricio Rodas. Aquí el jefe de Estado comentó que el burgo maestre capitalino le solicitó un aval para la construcción de la mega obra en beneficio de los capitalinos, que está prevista que empiece a operar en el segundo semestre de 2019. El día de ayer tuve la alegría de recibir la gentil visita del señor alcalde de Quito y de su señor esposa, en la cual me manifestó que necesitaba un aval por parte del gobierno para poder terminar el metro de Quito. Ustedes saben cómo quiero entrañablemente esta ciudad. No terminaba de hablar del señor alcalde que yo decía que sí, no faltaba más. Todo nuestro apoyo para seguir envejeciendo nuestra ciudad. Rodas por su parte agradeció el apoyo brindado al proyecto. Por el compromiso con nuestra ciudad que lo ha manifestado en varias ocasiones y con el apoyo al proyecto Metro de Quito, que sin duda es un factor determinante para seguir avanzando con esta obra y llegar a su feliz culminación. Antes de finalizar el acto, el jefe de Estado dio la partida para que la tuneladora La Carolina, la tercera de estas máquinas que está trabajando en el proyecto, inicia sus trabajos de perforación hasta la estación de Quitumbe, cubriendo una distancia de 3.4 kilómetros. Carlos Flores, Ecuador TV.